Primero que agradecerle a ustedes su presencia, saludos a la gente, al equipo, que siempre me hacen levantarme tempranito para hacer las notas, pero les agradezco porque es bueno de vez en cuando levantar. Gracias a Dios tengo 4 hijos en edad colegial y me tengo que levantar a llevarlo para ser de padre. Pero, no, contento, qué sé yo, te digo la verdad, esperaba otro remate, lamentablemente la lluvia de 120 milímetros me paró 3 o 4 personas importantes que venían a comprar la vaquillona cabeza, que venían a comprar bueno, y bueno, lamentablemente uno puede manejar ciertas cosas, pero ya el clima no depende de uno y yo no puedo presionarlo, comprarla, comprarla, a sabienda que con 120 milímetros en azul están perjudicados. Así que contentos, satisfechos, se vendió la gran mayoría, estamos vendiendo el resto particular con ofertas que tendremos que consultar con los vendedores, pero me parece que hay que anotar que estamos en julio, hay que anotar que tuvimos un mes de junio y un mes de julio muy húmedo y eso nos saca el sueño, pero por lo menos está. Saca la presentación de la hacienda que se nota sufrida e influye también en la cantidad de leche. Sí, principalmente lo que tenés que tener una vaquillona en el parto es con un volumen de proteína importante. Cuando la vaquillona sufre tanto y no tiene proteína, no tiene calorías, no se produce la inflamación, lo que más le pasa es que se debilita mucho en el parto. Entonces por ahí una vaquillona que vos ves chica, que la ves pelo largo, que la ves complicada, se complica. Veníamos escuchando que hay una reunión, no sé si el jueves o el viernes, con el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo está el panorama hoy de los tamberos? Y acá lo que hay que hacer es hacer una propuesta real, sincera, no meterse más en el valor de la leche y decirle a la fábrica que pague lo que puedan pagar y acomodar ciertos valores que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, vos no podés seguir pensando que la leche tiene que valer 3 pesos en el tambero cuando el tambero está en su peor época de producción, que es la más difícil, que es la más fría, que es la que sufre más, que es la que sufre el tambero, el que ordeña, los caminos cuando salen. Está muy complicado el sistema de seguir dependiendo el buen humor de los gobiernos que te dicen no, no quiero que suba la leche en góndola. Señora, para sacar la leche hoy hay tamberos que tienen que hacer 30 kilómetros entre el barro, que hay leche fluida que se ha tirado por la lluvia. Y bueno, me parece que es un momento para que la fábrica diga no, la verdad, muchachos, ordeñar hoy está difícil. Vamos a hablar con ellos, vamos a decirles qué proyecto hacemos y crezcan en producción para poder exportar, para poder tener un buen valor de leche, para tener más volumen, pero no estar con el mínimo volumen que tenemos por el tema climático y además que te apreten la cabeza contra el piso. Te saco un poquito de la parte de tambo, bueno, se vienen las cabañas, creo que el jueves ya tenés una y se viene el palermo. ¿Cómo ves el panorama? Tuvimos huerte en la semana pasada, estuvimos con Mauricio ahí. La verdad que el remate anduvo, también un poco duro, no lo liberal que a uno le gustaría hacer, pero bien, el remate salió, salió con buenos precios. Creo que la temporada tiende a marcar diferencias en cuanto al nivel de concentración de clientela, pero me parece que el valor ya está, el valor nuevo puesto en la cabeza, ya están pensando en un toro entre 17 y 25 mil pesos, depende de la categoría. Y una vaquillona preñada pura controlada entre 9 y 13, depende de la categoría. La vaquillona buena, general o más, tendrá que andar entre 7 y 8 mil pesos y la vaca será lo que está valiendo hoy, cualquier vaca nueva, entre 6.500 o 6.200, 7 mil pesos. Me parece que la temporada ya está, ya estamos encima de los valores y bueno, un palermo que hay que tener mucha nota, hay que tomar mucha nota, que hablábamos el otro día con Mauricio, que se modificaron la fecha de venta, que ya no va los lunes y martes, los días de venta, que va a ser durante esa semana, el martes se va a vender Limangus, el miércoles se va a vender Emberas, a Verdinangus, el miércoles se va a vender, ¿qué otra raza? No, el miércoles se vende Walmart, Limangus, ya estoy yo amareado. El jueves se vende Jérefor, el viernes se vende Limusini, se venden otras razas, el sábado se vende a Verdinangus, de vuelta con los toros. Está complicada la promoción de las ventas porque las fechas han cambiado y hay que estar muy atentos, pero me parece que es un año para aprovechar, invertir en genética, en buenos animales y preparar el recado para los cambios que se van a tener que venir porque no somos nosotros los que manda ya el alimento al mundo, es todo el mundo lo que demanda alimento. Entonces, o aflojamos y nos liberamos en la producción argentina, en lo que sabemos hacer, o nos van a venir a decir, señores, paguen todo lo que deben, el país es nuestro, vamos a producir nosotros. Porque realmente hay mucho campo de acción, hay mucho lugar para producir y no lo estamos haciendo bien porque no nos dejan, porque no nos presentan proyectos y por cuando presentan proyectos, los proyectos son en contra de un país que sea exportador de grano, exportador de carne y exportador de lácteos. Gracias, Garbacio. No, gracias a ustedes, gracias por venir y un saludo para toda la gente.